Música Muy buenas noches familia cordobesa reunida frente al televisor Bienvenidos a 5 noches, arrancamos estas noches del programa un poco más corto Ya lo arrancamos en la noche de anoche, en la primera de la semana Y hoy política y economía será exactamente igual Ya vamos a ir a la mesa con nuestros invitados, con todo lo que tenemos para hablar en el día de hoy No tenemos a Mario Pensavalle, ¿cómo va Mario? Como acá, yo buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, un día movido en la arena política Un día movido, un día caliente, no solamente climáticamente hablando, casi terminan a los bollos en diputados, ¿no? Sí, sí, sí Se supone que ahí es donde se debe dar más o menos el ejemplo La charla y el consenso No se sabe si es el ejemplo de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer Claro, la charla, el consenso y el debate Obtuvo dictamen en comisión, pasa a recinto, pasará a Cámara de Diputados Lo que tiene que ver con la reforma previsional Lo que viene con media sanción Recordemos que si llega a haber cualquier modificación, una coma que cambie Tiene que volver al Senado para su aprobación Cosa que le dificulta los tiempos parlamentarios al gobierno Claro, de hecho se está trabajando ya contra reloj en lo que será el fin de este año Varios temas para el día de hoy Vamos a hablar de los números de la pobreza Este 31%, 31,4% que midió la UCA y que salió publicado en los últimos días de la semana pasada Vamos a estar dialogando con diferentes referentes de agrupaciones sociales Con economistas también y viendo hacia dónde vamos Hay un dato en esto que es que hay menos pobres que en 2015 Pero que los pobres son más pobres Sí, de cualquier manera la cantidad sigue siendo para un país Con la riqueza potencial que tiene la Argentina Sigue siendo vergonzoso Y el dato además se conoce cuando hoy se dio a conocer Valga la redundancia El número inflacionario de noviembre Que fue más alto en Córdoba que a nivel nacional Así es, el número Córdoba, el índice Córdoba fue unos números arriba Vamos a arrancar con los anticipos Y luego ya vamos a estar en la mesa con todos los invitados del día de hoy Además un gran mano a mano con Ricardo Alfonsín El exdiputado finalizó su mandato este último día domingo Y estuvo aquí mano a mano con Mario Pensavalle Y ya lo vamos a tener también Vemos los anticipos y abrimos el juego aquí en Cinco Noches Dale Quédate para ver Cinco Noches Martes de Política y Economía Hablaremos con especialistas sobre los números de la pobreza en nuestro país Con qué política se combate esta realidad Y un mano a mano exclusivo con Ricardo Alfonsín Analizando la realidad nacional Esto es Cinco Noches En vivo por Canal 10 Crónica Noticias que importan